En estos momentos, muy bien, con mucha tranquilidad, mucha concordia entre todos los compañeros, lo están haciendo de una manera pacífica, es como una fiesta para ellos. Hasta ahorita tenemos una tercera parte que ya votó, esperemos que en el transcurso de la tarde podamos tener ya arriba del 80%, esperando nada más el turno nocturno para cerrar este proceso electoral que termina a las 8.30 de la noche. ¿Cuántos son los que van a votar, los que pueden votar? Aquí en esta unidad son 354 compañeros que están votando, son tres planillas las que se registraron, la planilla oro, la planilla azul y la planilla roja. Así es, ¿en el resto del estado se está llevando a cabo también la votación? Sí, mira, ahorita, hoy en este día se está celebrando en Río Bravo, de igual manera, ya se cierra a las 8 de la noche, ya se celebró en Tampico, ya se celebró en Mante y en Ciudad Victoria. El próximo miércoles se celebrará en Nuevo Laredo y el viernes en Matamoros. Por la planilla azul, el representante de la planilla es el doctor José Luis Chávez Araiza. Por parte de la planilla oro, el doctor Romeo Garibaldi Olivares. Y por la planilla roja, el doctor Alfonso de León Perales. Son los que están ahorita representantes de las tres planillas que están contendiendo para sacar 18 delegados, 18 delegados que van al Congreso Estatal, que es el próximo 17 de abril en Ciudad Victoria, donde se celebrará el Congreso Extraordinario en Ciudad Victoria. Y de ahí van a salir 13 delegados para el Congreso Nacional. Que se va a llevar a cabo. Que se va a llevar a cabo en el mes de mayo, en Mazatelán, Sinaloa. Y donde van representando, cada delegado es uno por cada 200 trabajadores aquí en el Estado de América. En este caso van 13 delegados al Congreso Nacional. ¿De esta área cuántos van? De aquí van al Congreso Estatal 18. Pero de ahí del Congreso son 136 delegados. De esos 136 salen nada más 3. Que se van a la Ciudad de México.